¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la comuna de Curaco de Vélez, aquí en la comuna de los Cisnes, ¿verdad? Bueno, hemos llegado hasta acá para conocer un poquito de una labor que están realizando las artesanas de esta comuna a través de un emprendimiento, a través de una capacitación que están realizando ellas para posteriormente poder especializarse y tal vez su producto y su producto puedan llevarlo al mercado central, nacional y por qué no internacional. Bienvenidos. Desafiando a su pueblo también, el alerse que fue en nuestros cedros, los mañíos y preces de Pú. Solo quedan de ellos recuerdos, ¿qué respuesta me puedes dar tú? A los hombres de poca conciencia, que desean en este Chihué. Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mares se ven. Desafiando a su pueblo también, el alerse que fue en nuestros cedros, los mañíos y preces de Pú. Contaminados, nuestros hijos los recogerán, no queremos que ellos los sufran y puedan vivir en libertad. Nuestros lobos y aves y mañinas, perseguidos en forma cruel, los desechos tan desagradables, en las islas y puertos se vivan. Y la alas y landeras, ganado oveja blanca y de ovejitas negras. Bueno, cuéntenos un poquito cómo se llama usted. Yo me llamo Irene Soto Velázquez. Grupo familiar. Esposo y dos hijas. ¿Dedicada siempre a esto? Artesanía. ¿Cuántos años trabajando en artesanía? Yo, como de los ocho, nueve años, ayudándole a mi mamá a hilar y ahora lo sigo haciendo, hilando y tejiendo aquí algo. ¿Podríamos decir que toda la vida se ha dedicado a esto? ¿Con esto a subsistir usted? ¿Podríamos decirlo? Sí, sí, sí. Para ayudar al hogar, al sustento del hogar. ¿Qué opina de esto que se está realizando acá? Esto es muy bueno porque uno se perfecciona más, porque hay mejores máquinas, métodos, todo eso para que nosotros podamos hacer nuestro hilado más bonito, más parejo. Así que toda la vida dedica a esto. Sí. ¿Y sus productos venden? ¿Cómo lo hacen? Yo hago hilado y también tejo aquí algo, pero lo vendo en mi casa. Sí, ahí me lo pasan a comprar. Yo soy de San Javier, comuna de Curaco de Belén. En todos los lugares de la estreita de Chiroé Hay buenas cienteras Cuéntenos un poquito, ¿cómo se llama usted? María Ángela Loaiza Bumbo ¿Y la señora? ¿Cómo se llama? Sonia Balea Jalbares ¿Qué están haciendo ustedes acá? Estamos caminando Lala En una descarguradora ¿Cuántos años trabaja Néstor? Trabajo, será unos 50 años que estoy trabajando en artesanía ¿Te ha tocado alguna vez ir a la zona central por ejemplo? ¿Santiago la han llevado, no? No ¿Y sus tejidos a dónde han llegado lo que más ha sabido usted lo más lejos? Bueno, uno lo vende acá en los turistas Así que no sé hasta dónde llegarán Muy lejos Muy lejos debe de llegar Ahora, la lana, por ejemplo, la materia prima ¿Cómo la obtiene usted? ¿Tiene sus propias ovejas? Mis propias ovejas ¿Sí? Sí ¿Qué significado tiene para usted este taller? Muy bueno ¿Qué ha aprendido acá? Aquí, acá uno aprende Nunca uno termina de aprender Porque uno ha sido artesana de muy antiguo Pero siempre trabajando así en grupo Se aprende otras cosas Que uno no sabe Lo sabe la otra compañera que estamos juntos Entonces uno Comparte cosas que uno no sabe Aprende Así que sirve de mucho Porque uno nunca sabe todo Siempre hay cosas que uno no sabe Y lo sabe la otra persona que estamos trabajando ¿Cuántos años dedicas a lo que es la artesanía? De los 13 años tengo 71 Casi 60 años Sí, 57 años Toda la vida he vivido de esto ¿Sí? ¿Cómo aprendió este artesanía? ¿Cómo? Con la mamá Su mamá Su mamá y fue con revistas ¿Sí? Hoy con unos trabajitos ¿Cuántos hijos? Tres Tres ¿Y el esposo? ¿A qué se dedica? A arrancarse ¿Sí? 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 ¿A la Patagonia? Sí, no volvió nunca ¿Cuál es la Patagonia? Seguramente A trabajar Así que ahí se dedicó a criar a los hijos ¿Con esta labor? ¿Sí? O sea que con todo lo que hay aislado Usted tiene para dar unas dos o tres vueltas ¿Sí o no? Y más Y más ¿Qué le parece compartir hoy día Hacer este taller? Debería de haber avisado Porque no vino a prepararse más ¿Pero le gusta este taller? Sí Toda la vida Me criticaron porque yo venía a este taller ¿Y es? Pero a mí no me importa Porque con mi vida nadie me manda Estoy sola Hicimos una parte Y la tarea yo es la mía ¿Y esto le gusta? Me gusta aprender más que lo que sé Ah, qué hermoso Ahí tengo unos lindos trabajitos ¿Cuánto tiempo le lleva hacer un trabajo de esto a usted? Cuatro horas Cuatro horas ¿Cuatro horas? Entonces En el día puede hacer dos Sí Trabajando duro ¿Sí? ¿Y la carterita cuánto demora en hacerlo? Ya sea como Dos horas y media ¿Dónde vende esto? Donde salgan ¿Sí? Pero en su casa En algún lugar acá Entre amigas Soy vieja pero tengo una cantidad de amigas Ya Y ese es el haz Ese es el haz ¿Esto qué específicamente qué es? Ese es un trabajo de dados con rosas ¿Ya? Y este es para... Es para colgar murales Murales, ya Este es un trabajo de dados a cuadros Doble Muy bonito Y ese es tres cañas ¿Cómo se llama? Tres cañas Tres cañas Tres cañas pero Se llama colmena al punto Ya ¿Por qué tres cañas? Porque se hacen con tres tonones Ah ¿Qué es la magalía de acá de Curaco de Belén? De Curaco de Belén ¿Qué sector he vivido siempre? Eh... Curaco ¿Qué es la magalía de acá de Curaco de Belén? Fui de Changuitá antes Ya Sí Ahora vivo en Curaco de Belén ¿Cuántos años dedicada a esto? Eh... Mire Tenía como 20 años cuando aprendí la... De mi suegra Ahí Sí Así que ahí 20 años tenía Así que como ve 60 O sea tengo 60 como 40 años Como 40 años Sí ¿Y sus productos dónde los venden? Eh... También en la casa Donde por encargue Que es una cosa así Por encargue también Y por ejemplo la lana Eh... La materia prima La compra ¿De dónde la saca? Sí, se compra Se compra porque no tengo ovejas Así que se... Se compra Pero y esto va... ¿Usted agricultura igual o no? Eh... No ¿No? No O sea... Eh... Así que se compra la lana Ya ¿Y cuánto, por ejemplo Demora para hacer un uso completo eso? El uso completo depende Si es gruesa ¿Y es? Se demora menos Si es delgado Se demora más ¿Más? Sí Se demora más el... Porque el hilado delgado Lleva más tiempo Yo quisiera saber ¿Qué es lo que piensa una artesana Mientras está... ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿En qué piensa? De todo ¿De todo? De todo un poco Sí ¿Cómo vender los productos? Piensa en la casa En los hijos Los nietos O sea, de todo ¿De todo? Porque hay que tener la mente... Ocupada Ocupada, sí ¿Y esto lo hacen? También lo hacen ya casi por inercia Sí Por supuesto ¿Tantos años? Tantos años Y este curso nos ha servido un montón Sí Súper importante Mis compañeras Hemos aprendido cosas que uno La profesora un siete Así que no Súper contenta Yo creo que todos estamos igual ¿Ganas de continuar? Sí No, por supuesto Ya estamos terminando así Así que bueno Vendrán otros ¿Cuánto tiempo han estado en este curso? A ver cómo Empezamos en junio ¿Ya? Y de ahí Dos veces por semana Dos veces por semana Jueves y viernes Y de ahí Terminamos el 17 El 17 de agosto Así que estamos ya en las En las últimas clases Para terminar el curso Sí Así que todo bien Muy lindo Nos enseñaron un método de lavar lana Que es sumamente importante Sí Cuéntale un poquito así Así a grosso modo Mire Con shampoo ¿Ya? Con shampoo de guagua ¿Ya? Y un poquito ¿Cómo es? Lavar losa Con agua caliente Y se deja remojar Que adivina ¿Qué es lo que le produce eso? Suavidad Suavidad Y es más fácil Uno A ver Ocupa menos De todo Menos tiempo Menos agua O sea Es divino Súper bueno Súper bueno ¿Qué le podríamos decir a la juventud? Por ejemplo Que hoy día Porque no había Mucha competencia Ahora hay mucha competencia Ahora hay demasiada competencia De alguna manera capacitándose Buscando oportunidades Buscando oportunidades Buscando perfeccionarse En lo que hacen Muchas por año Hasta este minuto Hemos dialogado Y hemos visto que 50 años en esta actividad Es como También como para felicitarla Toda una vida Han educado Han educado Los hijos Familias Bueno Y se dedican a esto En estos días Importante Lo que se está desarrollando aquí En la comuna de Curaco de Vélez Junto a las artesanas María Barría ¿Dónde es? Ahora vivo acá En la comuna de Curaco de Vélez Pero vine de la comuna de Dalcagua En un sector que se llama Pucha Orán Pucha Orán Sí Pucha ¿Y se vino para acá? Sí ¿Algo seguiría para acá? Sí Eso Qué bien Oiga pero aquí no tenemos la estufa Nos falta el mate Sí No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo para el mate Tiempo para el valle ¿Cuántos años Estás practicando este oficio? Como 40 años 40 años Sí ¿Con esto de alguna manera Ha solventado la casa? Sí Ha ayudado a educar a mis hijos Con esto ¿Cuántos hijos? Tres ¿Tres? Sí ¿Y la esposa en qué trabaja? En el cultivo chorito Un cultivo chorito Sí Otra de las cosas Que se está desarrollando Se ha desarrollado acá En la provincia Y en la comuna Por supuesto Cuántas horas dedicas en el día Bueno varias horas No sé cuántas Pero harto Porque el trabajo de la casa Y la artesanía No es que hago yo ¿Y a qué hora cocinamos? Entre Entre aislando y cocinando Eso está bueno ¿Dónde venden sus productos? En Dalcagua y en el verano Acá en una feria En Curacoveli ¿En Curacoveli? Sí En Dalcagua ¿Alcanza para solventarse Medianamente? Sí ¿Un esfuerzo? Sí Algo ayuda Algo ayuda Sí ¿Y nos sueña Aislando? ¿Por qué tantas vueltas que hace? ¿Ese uso? No Aislando no ¿Qué sueños tiene una artesana Mientras hace esto? ¿Qué piensa? En seguirse perfeccionando ¿Qué estudian los hijos? La mayor es profesora Y el segundo está estudiando Ingeniería en Electricidad Está terminando su semestre Ya su último semestre Y el último está en segundo medio Segundo medio Cuénteme ¿Cómo se llama la mayor? Catelyn Valesca Soto Barrilla ¿El segundo? William Patricio Soto Barrilla ¿El tercero? Jerko Esteban Jerko Esteban Tres hijos Sí ¿Qué le podríamos decir A la juventud Referente a esto? Que se interesaran en aprender Porque es algo Bonito Que Igual ayuda A traer dinero Claro que sí Bueno de hecho Yo a mis hijos Igual Igual Ylan Tej Sí Ah que maravilla Y las ovejitas No le reclaman Cuando le sacan la lana ¿O no? No 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 Bienven ¿Qué mensaje le pueden Chegar a la comunidad? Sobre todo a la gente Bueno Quien no se dedica a esto Que se interesaran en aprender Porque es algo bonito Tejiendo redes Tejiendo redes ya se hizo mujer Las mismas redes la dieron crecer Teje que teje con tranquilidad La tejedora va La tejedora va Tejiendo redes Tejiendo redes Tejiendo redes Tejiendo redes Tejiendo amores la veo pasar Muy de mañana sale a trabajar Esa muchacha me hace suspirar La tejedora va La tejedora va Tejiendo redes De quien sobre todo me enamores niña Hermosa que me puedo resbalar Y caer entre tus redes niña Ten más cuidado con tus redes niña Cantando mágicas canciones va Esas canciones que me hacen soñar Es la más linda que hay en el lugar La tejedora va La tejedora va Tejiendo redes Y yo que vengo desde el ancho mar Las redes rotas y la piel tosta Todo mi empeño por querer llevar La tejedora va La tejedora va Tejiendo redes Zulema Mansi en Ayman ¿De qué sector es? Soy de San Javier De San Javier ¿Casada? ¿Cuántos hijos? ¿Casada? ¿Cinco hijos? ¿Cinco hijos? Sí ¿Profesionales? ¿Trabajadores? Trabajadora en una salmonera de muchos años Yo trabajo en un de chofer En una piscina Una hija es parvularia Trabaja en Castro La otra trabaja con su vehículo en particular Movilizando gente Y yo me dedico Todos mis 56 años Llevo de artesano ¿Y el esposo? Mi esposo estuvo trabajando en la pesquera Y vivía y ya está jubilado Está jubilado Está en la casa trabajando Esperándola con el agüita caliente Va a llevar los mates cuando llega o no? Y si no ¿Le tiramos la oreja? Ah, sí 57 años dedicada a lo que es esto Sí ¿Sí? Sí Porque antes Cuando había que hacer esto Porque no había pesquera No había nada Entonces Uno se creció con esto Y Prácticamente Todavía lo sigo ¿Cómo aprende este oficio usted? Yo lo aprendí Ver mi abuelita trabajar Con mi mamá Y yo aprendí como jugando ¿Y ella era de acá? ¿Igual de San Javier? Sí, sí ¿Cómo se llamaba ella? Mi finabuelita Sí Claudina Cerón Claudina Cerón Sí ¿Y ahí aprendió el oficio usted? Ahí lo aprendí Con mi mamá ¿Y su mamá la pensé dedicada a esto? Sí ¿Sí? Pero Un poco tiempo Porque Muy joven dejó este oficio Por problemas de salud Cuando usted comenzó este trabajo ¿Cómo era San Javier? Era chico y de crecido Porque es un sector ¿Campesino? Sí ¿Sí? ¿Hay hartos cambios hoy día? Sí Sí ¿Hartos cambios? Sí Sí Hoy día hay supermercados Un colegio Todas esas cosas ¿Usted en este momento qué es lo que está haciendo? Estoy escarmenando ¿Escarmenando? Sí Para tener una mejor calidad de lana De hilos Pero esta con un proceso ¿Esta está lavada primero? No ¿No? Así nomás Está abillón ¿Después se lava? Sí, después se lava Ya Y ahí usted está encarmenando para que después cuando la procese Para que haga este proceso está lana Ya, necesitas Ahí está Eso A ver, vamos a ver un poquito No se cansa tanto con vueltas y vueltas cuando se usa No ¿No? Porque uno lo hace a ratos En los ratos libres Yo trabajo en la feria Andalcaue ¿Ya? Sí También me llevan tejidos para hacer entregos para Santiago ¿Y quiénes son los que más se interesan por los productos que ustedes hacen como artesanas? El turista ¿El turista? Sí, el turista También ahora voy a entregar en septiembre un pedido a Santiago de tejido a palillos Y he dejado telar También me han llevado fuera del país y he entregado para regalos ¿Qué piensa usted de hoy día los jóvenes y no tan jóvenes de este oficio? Mire, los jóvenes hoy día yo creo que no porque hay otras oportunidades Son otras oportunidades, son otros tiempos La gente de hoy día se dedica a otras cosas Pero no a esto Porque son otros tiempos y otras oportunidades Que el joven cada vez se le va dando Entonces Yo creo que por ahí no más ¿Y qué vamos a hacer si esto, si nadie lo sigue cultivando, nadie sigue aprendiendo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cree usted? No sé, porque si la gente joven tiene otras oportunidades, obvio que se van a ir a las otras oportunidades Y esto va a quedar ahí, el que le gusta también, el que le gusta seguirlo también lo puede seguir Y sería bueno que también se interesara para que esto no se pierda Porque si la gente joven nos interesa, yo creo que también se va a ir como perdiendo Por último, ¿qué mensaje le podemos checar a las más artesanas? A ver, mandemos un, no sé, un saludo, alguna álbala Hay tantas artesanas en Chiloé, oiga, que se dedican a esto Bueno, que sigan trabajando, sigan haciendo otras cosas, viendo otras oportunidades también Cuéntenos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Acá estamos, esto, eligiendo lana Eligiendo lana y lo vamos a pesar con 500 gramos para entregarle a cada de las que estamos trabajando acá ¿Cómo elige usted, qué es lo esencial para que sea buena? Lo tenemos que sacarle todo lo que no sirve Y después, elijemos, por ejemplo, se le saca todas estas cascadas Todas estas cosas que no sirven ¿Y eso ya no sirve para nada? No, eso ya no sirve ¿Qué es eso? ¿Sirve lavándole o cargando? Sí, pero eso hay que sacarle todo, esas cascadas ¿Esto después aquí se lava o se comienza a trabajar? El que quiere lo hila, sí, y el que no lo lava y lo pasa donde lo estamos ahí, esto, descarmelando y ahí lo hila ¿Este es un vellón o más? Sí, este es un vellón ¿Cuánto pesa más o menos un vellón normal, por ejemplo, como ese? ¿Este está pesando 2 kilos 10? Sí, ese es el peso 2 kilos 10 gramos, ese es el peso de este vellón Sí Yo me pregunto, siempre, ustedes han, por ejemplo, trabajado tanto con la lana ¿Nunca han adquirido algo en la mano, algo que se le haya... No, alguna infección así Alergia, algo así, ¿no? No, no, no Cuéntanos un poquito, bueno, ¿cómo se llama usted? Me llamo Orfa Soto Cerón ¿Cuántos años se dedica a este oficio? Bueno, tengo 56 años, de la edad de 10 años empecé, este fue mi oficio ¿10 años? ¿Y quién le enseñó? Mi mamá Su madre Sí, y de ahí, enviudé y toda mi vida lo sigo así, porque soy viuda, soy madre de dos hijos De un hijo ya de 33 años a tener, y mi hijita que tiene 21, los crecí sola, porque vivo sola ¿Con esto? Con este trabajo, ayudando por lo que puedo, con esto me metí, gracias a Dios, en Proezal Y bueno, de ahí, trabajé harto en la PAPA, todo, pero no pude vender nada Me empeñé con algo, así que bueno, cuando ya no pude vender, que debía como 300 Llegué, he crecido Sancho, y con esa plata pagué mi... ¿Deuda? Mi deuda Los Sancho lo fui invirtiendo, pagué mis deudas, y de ahí mis hijos, que me ayudan, mi hija sobre todo Y así que, yo cada dos semanas, hilo y, pues me pongo a tejerlo Lo tengo harto hoy, voy a Alcagua, en mi casa, en el tiempo de verano vendí harto Harto, harto, también vendí café, que me pedían pan, que tenía de casa Lo que pude hacer plata, lo vendí, pero a un precio más económico para que salga Pero todo lo que hacía, pero de eso yo me acostaba hasta la una de la mañana Y mi pececita no puedo tejer porque de noche, porque no tengo luz Ya No tengo luz, ni entonces, todo lo que hago es de Díalba ¿Y cuántas horas se dedica más o menos a esto? Perdón Aló Están llamando para algún pedido, ¿no? No, no No, quizás buscó mucho en todo No, era para saludarla, ha llegado Y yo, mi amor y interés que tengo, eso lo digo Que yo quiero tener mi tallecito que tenga ahí Esto, tejiendo, entonces de repente pasaba un grupo de niños Yo le, la señora, me decían, puedes fugar aquí en mi patio que tengo ahí Tengo un portón y ahí fugaban los chiquitos Tejo también a manila Tengo mi, a manila Hago unos canastitas, ya lo vendía Pero todo a precios que podía, porque me urgía, para comprar material Cuando ya no tenía material, de la lana, así, cortaba manila Tengo manila también, incluso en mi casa, en el campo, plantado Leí que mi hijo, que se dedique Mi hija y mi hijo saben tejer a manila Sí, ellos me ayudan a urdir igual Porque imagínate, yo cuando murió mi marido, quedé, nada Y perdí una vista, tengo una pensión Yo tengo perdida una vista Siempre la gente que pasaba, me decían, hijita, esto Cuando me veían ahí el viento en mi pieza, pues siempre me van a ver Ahora dijo, estoy haciendo un proyecto, puede ser que don Delfito me pueda Para quiero colocarle lucita y aforrarlo Entonces me dijeron esto, si tú puedes hacer un tallercito, cualquier cosa Yo le digo, sí, las ganas tengo, pero la plata no lo tengo Pero a través de los proyectos municipales, ¿no puede? No, es que ahora están haciendo un proyecto, puede ser Ojalá le pido a Dios que pueda salir Después yo cuidé a mi mamá también Mi mamá se murió, después ya quedé sola En mi casa lo cuidaba Para él comprar las cosas para mi hijo Y aislar y hacer mis cositas Y así Y ahora siempre tengo una ventaja Que tengo que ir mis lentes, cambiarlos Que siempre Pero yo ya cuando llega mi mes no me alcanza Porque yo tengo que comprar la leña Tengo que comprar, pagar el agua Pagar la papa Imagínense que este mes Yo no dormía nada hasta que pagué mis créditos De ahí pude salir adelante Con alto esfuerzo Con alto esfuerzo, sí Yo me encanta tejer frazadas ¿Frazadas? Sí, pero ahora ¿Cuánto demora para hacer una frazada? Bueno, estando los hilados unos tres días o cuatro Cuando uno, pero uno no lo da duda Porque me paro a hacer mis otras cosas Yo tengo chancho, tengo gallinitas, todas las cosas Así que no lo tomo a la hora Pero de lo que puedo, de mis hilados que me dan Lo que puedo, hago Cuando no tengo lana, hago manila Si volviera a nacer, haría lo mismo? Lo mismo, yo a mi hija le digo yo alguna vez No tienes pega hija en alguna fábrica Tú haces tu hilado Entonces vas a tener un poco Vas a tener ya para sustentar Bien, gracias Eso es mi Un gorro de lana Te mandé a tejer Para el duro invierno Que vino a caer Tú me lo tejiste Con poca pasión Se destiñó, se destiñó Con la lluvia que cayó Se destiñó, se destiñó Igual que tu cariño Ay, pues tú, ya te iré Siete ovejas blancas Te vi pa' esquilar Y después la lana Te mandé a lavar Tú te descuidaste En forma fatal Se la llevó, se la llevó La corriente del canal Se la llevó, se la llevó Igual que tu cariño Ay, pues tú Besata la lancha Me voy pa' que yo Échame la jarra Y eche la acordeón Ya no quiero penas Ni falsa pasión Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pues tú! ¡Tú haces toda la boleta Que hay poniente ahora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Otra más! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy pa' que yo Voy pa' que yo Voy pa' que yo En busca de un nuevo amor Voy pa' que yo Voy pa' que yo No quiero tu cariño Yo soy la guía Me autonombro la guía No soy relatora Ni profesora Me siento como que Yo en realidad Las acompaño En un proceso de trabajo Porque ellas son las maestras Entonces mi trabajo Más que nada Es ser guía Para mostrarles Otros procesos Que puedan servir Para mejorar su trabajo Bueno, yo soy diseñadora de vestuario Pero me especialicé en textiles Y aquí me he dedicado Los años que he estado A la investigación textil De patrimonio de Chiloé Ese es mi trabajo Específicamente ¿Qué es lo que están desarrollando O capacitándose acá? Este es un proyecto A cargo de la Fundación Artesanías de Chile Con el Ministerio de Desarrollo Social El proyecto se llama Formación de Red de Irlanderas de Chiloé Y como su nombre lo dice Ese es el propósito Es un proyecto piloto El propósito de la Fundación Con este trabajo Estamos trabajando con dos grupos Uno en Pocaldón Y otro en Curaco de Vélez Ambos grupos tienen 13 participantes La idea es Trabajar con artesanas Que ya sean maestras O que ya llevan un tiempo hilando Que ya tienen conocimientos de hilado Para perfeccionarse en esta técnica Es decir Perfeccionándose En mejorar la selección del vellón Que utilizan En cómo cuidar a sus ovejas Para que tengan una mejor calidad de vellón Trabajamos también para los métodos Como de tratamiento De la materia prima Del lavado Del acopio Bueno, la selección Que ya nombré Y luego utilizar el vellón Para diferentes tipos de hilados Que ya realizan Las mujeres Son todas maestras Todas manejan muy bien su oficio Pero hay pequeñas cosas En cada una Que tienen que mejorar Para poder tener un mejor hilado Estamos trabajando Estamos trabajando básicamente Con hilado blanco Y con hilado de color Que viene de la raza De la beja chilota De la beja chilota Sí Ahora, ¿Usted en algún momento Alguna dirección Hacia los mercados Les indican O específicamente Adquieren aquí Conocimientos más técnicos? Bueno, acá Pasamos por diferente Trabajo Pero básicamente Es mejorar La competencia técnica También hay Un proceso De registro De costos Para poder Para que ellas Puedan definir El precio De sus hilados ¿Ya? La idea De, como te contaba Hace un rato La idea De la fundación Es que ellas Como hilanderas Sean las proveedoras De hilados Para las tejedoras De la red Que forman parte De la fundación Y también Para que vendan Estos hilados En las tiendas De la fundación Para las tejedoras Las tejedoras Son de la red De Chiloé Hay tejedoras En Kemche Actualmente Que se están capacitando Bueno, que ya están capacitadas En técnicas de tejido Para presentar Los proyectos O sea, para presentar Sus tejidos Para la fundación Los hilados Que se venden En la fundación Se venderían En todo Chile Digamos Porque son cuatro grosores Específicos Los que estamos trabajando Y que en el fondo Nosotros los usamos Acá para tejer Delar Pero a lo mejor Una persona en Santiago Lo va a utilizar Para tejerlo a crochet Por ejemplo O sea, ya no va a depender De para qué lo usamos acá Sino que en realidad Va a depender Que el grosor Les guste a las personas Que van a comprar En las tiendas Esta red Esta red de hilandera Es solamente De la provincia de Chiloé Sí El proyecto se llama Formación de hilanderas Formación de red de hilanderas De Chiloé De Chiloé Sí, de Chiloé Porque, bueno Dialogábamos hace un rato Y algo usted dijo De la carretera austral Con productos de allá Hacia allá No, no Lo que les contaba Es que la lana Con la que estamos trabajando La lana blanca Con la que estamos trabajando Fue adquirida Es la carretera austral De una raza Que se llama Golden Chip Y aquí Y la de color Es la raza chilota La fundación Trabaja con artesanas De la carretera austral También Que tienen un patrimonio textil Muy similar A la de Chiloé Pero son Cosas distintas Ya Sector de Buyuhuapi Creo que también Uno de los sectores fuertes De la carretera austral Me parece muy bien Es con las artesanas De Lenca De las Chaicas Bueno, también Siguiendo por la carretera Con gente en Chaitén En Palena En Funtalegufú Y en otros lugares Pero cada uno Tiene su patrimonio textil Súper propio del lugar Chiloé tiene Una cosa que También muy propia Los grosores Y para lo que se usa O sea, para los tejidos Como diseñadora De profesión Bueno ¿Qué te parece este oficio? ¿Tú eres chilota? No No ¿Qué te parece? Fui hace 15 años en Chiloé ¿Qué te parece este oficio? Bueno, es uno de los oficios Que más me Me llenan el alma Llevo trabajando con hilanderas Desde hace 7 años Me interesó este proyecto Básicamente por eso Porque es Trabajar con hilanderas Y para mí El oficio del hilado Uno de los más Como podría decir Como Más mágicos Maravillosos Y en un momento También como Para mí Es un oficio invisible Pero que en el fondo Es lo que otorga Que un tejido Sea suave Tenga una Característica Especiales Para mí el hilado Es uno de los oficios Que más Quiero En relación Al textil Y sobre todo Que en el fondo Desde el hilado Tú puedes crear Tantos Tantos productos Sobre todo también Que si nos vamos A los grosores De cada hilado Como cada hilado Tiene una Una particularidad Son mucha Diversidad De productos Que se pueden Hacer Y lo otro Es que si tú Tienes un buen hilado Da lo mismo El producto que hagas Porque ese Ese hilado Te va a dar También como Este valor agregado De tener un buen Producto tejido No solamente Para trabajar Cosas básicas Sino que también Se puede hablar Hasta la alta costura De hilados Que estén bien Manufacturados ¿Para qué conocimiento Tiene usted En cuanto a la fundación Se va a replicar En otras comunas ¿Qué ha sabido de eso? No lo sé No, no lo sé No sé Partimos este año Con estos dos grupos En realidad Estoy Como viviendo Muy el presente Con los grupos Disfrutándolos mucho Y no sé Qué pasará después Ojalá que sí Y en realidad Como en lo personal A mí me gustaría Me encantaría O sea Es como un sueño Que yo tengo De que ellas Siguieran trabajando De manera independiente Que fueran proveedoras De la fundación Pero además Proveedoras Como proveedoras De materia prima Que se conozca Que ellas son irlanderas Y que pudiesen vender Su hilado En cualquier parte En alguna feria O que fueran Como representantes De su comuna Como irlanderas Y que la gente Viniera a comprarle El hilado acá Queremos agradecer El tiempo que nos entregó Que les vaya bien Gracias por venir Gracias Chao Un árbol que veía Ahora en una rama Si correo Paseo de fuego Te está quedando Todos lo jodieron No queda nada Todos lo llevaron Un árbol que nos entregó Este árbol se conoce, se ha escalado sin perdón, y está sobre nuestra canción. ¿Cómo está Chiloé? Te pregunto cada vez. 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 ¿Cómo está Chiloé? Te pregunto cada vez.